Mi gobierno no será un gobierno de quejas y lamentos, mi administración no será una de excusas, tampoco será una administración que esconda la cabeza o evada la realidad. Es momento de asumir las responsabilidades y los compromisos, es momento de encarar la compleja situación que vivimos, de plantear las metas y de trabajar para concretarlas. Durante los primeros 100 días del gobierno estaremos construyendo el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, que tendrá objetivos medibles, concretos, a través de indicadores que nos permitirán evaluar objetivamente nuestro camino. Durante mi gestión, cinco serán los ejes rectores sobre los que construiremos el futuro de Michoacán. Gobernabilidad democrática, justicia social y paz. Política social incluyente, justa y equitativa. Educación pública de calidad, salud, cultura y recreación para todas y para todos. Recuperación de la economía para el desarrollo integral y sustentable. Administración pública moderna y transparente. Habrá cero tolerancia a la corrupción y actuaré con plena transparencia y rendición de cuentas. Me he rodeado de mujeres y hombres capaces, honestas y honestos, todas y todos, con gran experiencia. El gobierno del Estado actuará como un solo equipo. Habrá comunicación y cooperación institucional, interinstitucional, que nos permita obtener los mejores resultados. A quienes forman parte de mi gabinete, les exijo entrega total. Es tarea de 24 horas, de 7 días a la semana y 365 días al año. ¡Gracias! ¡Gracias!